Cerca mi Dios de ti, cerca de ti, aunque sea una cruz la que me lleve a ti. Solo seré feliz, cerca mi Dios de ti. Cerca mi Dios de ti, cerca de ti. Por mí abierto está tu corazón. Eres mi puerto de salvación. Ocúltame allí, cerca mi Dios de ti. Cerca mi Dios de ti, cerca de ti. Cerca mi Dios 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 de ti.